¿Qué? Sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí. ¿Qué? El baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí. Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? No. Me estoy volviendo un profesional. ¡Soy un profesional! ¡Ah! ¡Así se hace! Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar. Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto. Y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí. ¿Sí? Tira. Tira, hijo. Tira, hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.